Iniciamos hablando sobre la situación política de nuestro país y en específico la unidad opositora en Nicaragua. Cuatro líderes de oposición firmaron este miércoles de manera virtual el lanzamiento del documento denominado Unidad Nicaragua Primero, que busca fomentar el diálogo y el consenso con grupos de exiliados y diásforas en Costa Rica. Los firmantes de esta iniciativa son Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena. El documento expresa que si la decisión es participar, todos aquellos aspirantes a la candidatura presidencial se comprometen a someterse a un proceso de selección que incluya escuchar la voluntad popular a través de un mecanismo fiable y que el proceso sea democrático, inclusivo, justo, participativo y consensuado. Sometemos primero a hacer un proceso competitivo, participativo, democrático, sano, de competencia entre nosotros, pero que a la hora de la llegada de las elecciones va a tener que ir uno. Yo creo que el tema de someternos a un proceso competitivo, participativo, en sí mismo ya es un avance, porque Nicaragua ha prevalecido siempre la cultura del dedazo, la cultura del escogido, del mesías, y eso en sí ya es algo positivo de este acuerdo. Pero para mí lo más importante, y yo quiero agradecer el sacrificio, la voluntad y la honestidad y el amor a Nicaragua, de Félix Medardo y de Miguel, de la segunda parte de este acuerdo que dice que quienes no queden, quienes no queden de este proceso democrático, participativo, justo, consensuado, van a apoyar al candidato o la candidata que quede como candidato único. Creo que esto es la esencia principal de este acuerdo. El elemento más importante de este acuerdo es de que, y eso es por lo cual lo hace histórico, creo que Rosalía se fue ya incluso hacia otros términos más elevados, que también creo que son válidos, llevar al desprendimiento de las aspiraciones que son legítimas de cada político. No hay político, el político quiere decir que no tenga anhelos propios, está ciertamente ocultando la verdad. Pero aquí lo que estamos diciendo es de que hay anhelos propios, pero que estos anhelos propios quedan en segundo término frente a la prioridad número uno. La prioridad número uno es el restablecimiento de la democracia. De poner cualquier tipo de interés personal, sectorial, partidario, en aras de la libertad de nuestros hermanos, de mis hermanos secuestrados políticos. Este primer paso para la unidad, poniendo a Nicaragua primero, es un llamado que nos está haciendo el pueblo nicaragüense todos los días. Los jóvenes, desesperadamente, las víctimas, los ciudadanos que anhelan libertad, que quieren empleo, los jóvenes que anhelan educación y que quieren un futuro promisorio. Familias, centenares de miles de familias que nos están y nos han dado un mandato, que es el único punto de común denominador de tanta gente que pensamos diferentes. Y eso no es malo, pensar diferente. Félix Maradiaga, candidato oficial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dice que firma este compromiso para continuar forjando la unidad de los hombres y mujeres de buena voluntad, que coincide en la urgencia de construir una nación de oportunidades con justicia y libertad. Insistimos en que es una obligación ética y moral atender el dolor de los que más sufren. No unirnos sería un acto de traición a los asesinados, a los desempleados, a los exiliados, a los hermanos y hermanas presos políticos secuestrados en la mamorra del régimen. Y por eso, al igual que Medardo, al igual que Juan Sebastián y Miguel, yo también firmo este compromiso. Lo firmo por amor a Nicaragua. Lo firmo por la fe de que solo unidos vamos a construir una nación próspera, una nación de oportunidades. Porque duele que en dos años se han perdido casi medio millón de empleos. Hoy hemos sufrido una ola migratoria nunca antes visto en la historia de Nicaragua. Ni siquiera en los años 80 se ha visto una ola de migración porque la gente aquí no encuentra oportunidades por la represión. Y no hay nada más doloroso que un pueblo que ama vivir en la tierra donde nació, no pueda convertir sus sueños en realidad en esa tierra y tenga que ir a buscar tierras ajenas para poder valerse en sus medios de vida. Así que está en nuestras manos lograr la unidad para crear ese país de oportunidades donde nuestras niñas y niños puedan crecer en seguridad, en bienestar, en prosperidad. Hasta este momento, verdad, quisiéramos que hubiesen otros sectores, verdad, hubiesen otros personajes que también se comprometieran. Igual que nosotros, verdad, a luchar juntos, porque aquí, si no logramos unirnos como un solo bloque de oposición, estaríamos siendo totalmente irresponsables. Estaríamos totalmente siendo, ni siquiera poniéndonos en los zapatos de aquellas personas que hoy lloran a sus campesinos asesinados o torturados, a sus jóvenes asesinados. Asesinados.